Muchas gracias, bien de bien. Lo primero que intentamos hacer fue así como un sonido que fuera lo más parecido a un poco de electrónica, así como una epilepsia. Y tenemos la salida triangular del FO conectada al voltaje de control del PSF. Luego tenemos el generador de envolvente conectado al voltaje de control del PSO. Después la salida triangular del PSO a la entrada 2 del PSF. Y el ruido blanco al voltaje de control del PSF. ¿Bien? Y si tiene algo como un siguiente. Bueno, luego tengo cuatro en la red de la mano. ¿Bien? 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 Y con el presente puedo filtrar la palera de los dos. O sea, el PSO o el... No hay ruido, puedo darle las importaciones a la mano. ¿Bien? 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 Hay un poquito de frecuencia. Bien, ese sería uno Bien, y ahora vamos con el siguiente Que lo vamos a parar Bien, vamos con el siguiente 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 Vamos con el siguiente